Bueno, vamos a la nota del día y lo tenemos a mi consideración el mejor 4 de la historia de Boca. Hay un gran debate sobre eso. Para mí es un gran ídolo. Estamos hablando de Hugo Benjamín Ibarra, negro querido. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por los elogios. No, más que merecido, negro. Yo me considero un pibe joven y verte jugar con la número 4 de Boca. Y yo hablo con mucha gente grande y te consideran el mejor 4 de la historia de Boca. Bueno, yo simplemente quiero decirle gracias a toda la gente que me considera de esa manera. Pienso que Boca tiene más de 100 años de historia y han pasado muchísimos buenos jugadores. Y nada, de mi parte lo único que decirle gracias es tratar de dejarlo mejor y hacer lo mejor posible mi trabajo lateral. Sí, no, igual varias encuestas, varias encuestas, es más, en historia, en el Club Atlético de la Juniors, en los cursos de historia, hay encuestas y Ibarra es primero y segundo está el Tano Pernía, con lo que significó Pernía. Pero con tu calidad de juego, con todas tus copas ganadas, está muy bien merecido que seas el mejor 4 de la historia. Así que quede tranquilo que sos el mejor 4. Bueno, muchísimas gracias. Tiene que ver con los compañeros, ¿no? Me parece que fueron 10 años de logros importantes y donde, bueno, creo que fue uno de los mejores equipos que ha tenido Boca en su historia. Sobre todo un ganador, ¿no? No sé si de los mejores jugadores, pero un equipo ganador donde se logró 16 títulos. Sí, espectacular. Y más, es lo que decís vos, ¿no? Justo Bianchi pudo tener una clase de jugadores que se hilvanaron entre ustedes y fue un espectáculo, tenían todas las líneas jugadorazos. Y más, bueno, nosotros tuvimos la suerte de seguirlos. Esa es otra pregunta que también te voy a hacer, es ¿qué se siente que en toda cancha donde vayas haya gente de Boca? Y mirá, me parece que Boca es así, mundial. Digamos que nos sorprendemos, nosotros que fuimos jugadores, nos sorprendíamos en cada lugar que llegábamos. El hincha de Boca está en todas partes. Entonces, eso es nuestra grandeza del club. Y bueno, tratamos de nosotros ser dentro de la cancha, darles esa pequeña alegría a ellos, a los hincha, de seguirnos a todas partes y sobre todo también a la gente que nos veía a la distancia y que estaba haciendo, estaba alentando y estaba sufriendo por nosotros. Así que me parece que Boca es eso. La historia significa todo eso, de sufrimiento y nada, y de logros importantes también y de alegrías. Hola, negro Guadalupe, te saluda. Hola, Guadalupe. Hablando de la época esta tan gloriosa de Boca, ¿se extraña un poco o más que nada queda como un lindo recuerdo? Y las dos cosas, creo que son dos cosas muy lindas. La gente te lo hace saber en la calle, en el lugar que uno está siempre, uno sale a caminar, se va a cenar, a juntarse con un amigo y te hacen acordar momentos hermosos que hemos vivido. Y a la distancia uno también extraña esas cosas, ¿no? Y siempre deseando lo mejor para estos nuevos tiempos donde se forme el equipo, donde pueda también llegar a traer algunos títulos importantes para la vitrina del club. La Copa Libertadores es algo tan deseado por todos los clubes de Sudamérica y bueno, nosotros en nuestro tiempo tuvimos la suerte de poderla traer en cuatro oportunidades. Y hablando de todos estos títulos, ¿cuál fue el que mejor viviste, el que más te gustó? Y mirá, la primera Copa Libertadores fue una de las alegrías más grandes que tuve porque era la primera que lograba como jugador e hincha de Boca también, que soy. Y bueno, la Intercontinental que fue la frutilla del postre, ganar al Real Madrid y creo que después de eso no hubo equipo de América que lo haya ganado un equipo europeo, sobre todo en esa final. Enero, muchos te consideran el mejor cuatro de la historia de Boca. Estuviste en un equipo que también es considerado uno de los mejores equipos de la historia de Boca, que es el Boca del 2000, el Boca que le ganó al Real Madrid, que el Real Madrid ganan todas las finales menos a Boca. O sea, ¿te sentís un tipo afortunado de haber vivido esa época de Boca? Al gran Carlos Bianchi y tantos jugadores, bueno, Román, Palermo, somos tantos jugadores que podemos nombrar ese equipo que creo que te sentís un afortunado. Totalmente, es así, me siento un afortunado, tocado con la varita mágica para estar en un grupo de jugadores tan ganadores, tan buena gente todos y sobre todo que nos unimos en un momento donde miramos hacia adelante y queríamos lograr cosas importantes porque yo recuerdo en el año 98 que había llegado al club, la mayoría de mis compañeros no habíamos logrado nada. La mayoría también eran muy buenos jugadores en los clubes que estaban, por ejemplo, Melliz o Martín eran figuras en sus clubes, Román venía de Argentino Junior, o sea, cada uno en su lugar eran más o menos los mejores, pero no habíamos logrado nada. Y creo que juntarnos y ese deseo de lograr un título con la camiseta de Boca fue lo que alimentó a poder ganar tantas cosas y sobre todo, bueno, después creo que todos agradecemos estar en un grupo tan lindo y tan ganador como ese. Espectacular, espectacular, negro. Hiciste pocos goles, pero hubo varios, ¿cuál fue el que más recordás? Hubo uno contra Banfield, que me acuerdo que todavía lo estoy gritando. Bueno, creo que fue un gol importante ese porque terminaba el partido y estábamos jugando con nueve, más que importante, emocionante. Emocionante, ¿no? Porque terminaba el partido con dos jugadores menos y haber ganado en ese momento a Banfield y nos puso en la punta del campeonato y a poca fecha ya nos soltamos más la punta y salimos campeones, eso fue la época del Costco. Pero bueno, después también uno no se puede olvidar un gol a River, que es el clásico rival de toda la vida. Uno argentino, ¿no? Ahora que Boca juega con argentinos el próximo lunes, uno de afuera del área, me acuerdo, argentinos, un fierrazo esos que a veces te salían, o sea, a veces cuando te salían al arco eran golazos. Bueno, sí, sí, yo era de poco patear. Sí, sí, claro. En el ataque trataba de asistir o tirar algún centro, pero cada vez que hacía alguna diagonal y veía que el sector, veía el espacio que podía rematar, lo hacía y bueno, muchas veces me equivocaba. No, pero igual, muy bien, muy bien, tu paso fue un espectáculo para la historia de Boca. Y también te quiero preguntar, yo soy defensor, defensor, está hablando en equipo de barrio, ¿no? Lo que debe ser jugar con Córdoba, Bermúdez, esos tipos que deben gritar, deben pegar, debe ser, ordenan, debe ser tipo gritones, ¿no? Sí, no, 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 es algo característico de los colombianos, Córdoba era un poco más tranquilo, ya Bermúdez era, por eso le decían el patrón, no por el patrón del mar, un patrón ahí en su puesto y la verdad que ordenan y siendo personas que también contagiaban el equipo, Pochichos en la parte en el medio, así que nos hemos complementado muy bien, fue muy lindo poder ser compañero de ellos y de todo ese grupo tan ganador. Entonces, el recuerdo más lindo es haber estado en un equipo de jugadores ganadores. Negro, bueno, te agradezco de corazón porque quizás uno en este programa tan chiquito que tenemos que nunca hubiese pensado hacerle la nota a uno de los grandes ídolos de la historia de Boca que van a quedar marcados para toda la vida, van a pasar los años y siempre uno se va a acordar del Negro y Barra, sos de esos jugadores que cuando pasan los años y a veces, viste, Boca no encuentra un lateral, decís, pensar que teníamos al Negro y Barra, viste, o pensar que teníamos a Palermo, pensar, viste, esos jugadores que te dejan marcado para toda la vida. Ojalá, gracias por eso y ojalá que pueda seguir así, que la gente, se puede acordar, si se acuerda, porque creo que hicimos las cosas bien y si algún día me cruzás en la calle y no me conocés, ahí sí que no me voy a acordar yo. Pero no, 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 la verdad que he agradecido eternamente al hincha de Boca, el cariño, el cariño que tuvimos en ese momento, el cariño que nos brinda día a día en la calle y simplemente gracias por acompañarnos y sin ellos yo creo que no hubiéramos logrado todo lo que logramos. Bueno, Negro, desde acá, desde La Peña, Los Enedices de La Plata, te invitamos formalmente al único local bostero de la ciudad, que lo tenemos acá en un lugar céntrico, en la ciudad, para que algún día puedas venir, conocerlo, disfrutar un rato de estar con el Negro y Barra Persona, que yo tuve la posibilidad de estar en la fiesta anual de Boca, estuvimos ahí cuando terminó el evento, muy buena onda, así que ojalá que en algún momento puedas estar acá en el local, por lo menos para estar con la gente, firmarle una camiseta, porque que venga el Negro y Barra a un lugar y firme camiseta, eso es para la gente, es un verdadero orgullo, porque como te digo, muchos te consideran el mejor cuatro de la historia de Boca y muchos te tienen como ídolo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ya lo voy a tener en cuenta, voy, no muy a menudo a La Plata, pero voy, entonces en un momento que esté por ahí, estaremos en contacto y seguramente ningún problema pueda acercarme por el lugar de ustedes y poder compartir con la gente también, así que ya muchísimas gracias. Gracias a vos, Negro, por haber defendido por tantos años la camiseta que nosotros tanto amamos y que la hayas defendido tan bien y hayas ganado tantas cosas, por eso sos ídolo y bueno, nada, más que agradecido por haber salido en el programa, por hacerte esta nota y nada, muchas gracias, Negro, te dejo un abrazo grande de acá, de La Peña, de Los Anieses de Plata, que tenemos este lindo programa y podemos hacer estas lindas notas. Bueno, agradecerle a ustedes por la comunicación y nada, a la gente, muchísimas gracias, un afecto enorme a todos, un abrazo a todos los hinchas de Boca y bueno, a alentar el equipo que seguramente más alegría vamos a tener con Guillermo ahí de entrenador. Así que nada, un abrazo a ustedes y gracias por contactarse. Gracias a vos, Negro, abrazo grande.